¿Por qué no te abras en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decía? Que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y no acepté momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise retenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a perderte ¿por qué no te llené perderte? y no acepté y no acepté momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte perderte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise retenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a no son tan inútiles las noches que te di te marchas y que yo no intento discutírtelo lo sabes y lo sé al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte está segura hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esta sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso se dice se dice que con cada hombre hay una como tú pero mi sitio no ocuparás con alguno igual que yo mejor no dudo porque esta vez agachas la mirada me pides que sigamos siendo amigos amigos para que maldita sea si a un amigo lo perdono pero a ti te amo deben parecer banales mis instintos naturales hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tú me ves hacerme duro es para sentirme un poquito más seguro y si no quieres ni decir en qué he fallado recuerda que también a ti te he perdonado en cambio tú dices lo siento no te quiero no te quiero que me vas con esta historia entre tus dedos que vas a hacer buscar una excusa y luego marchate porque de mí no debieras preocuparte no debes provocarme que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones pensando pero poco en las palabras yo te hablaré de esa sonrisa en definitiva un sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tú me ves hacerme duro para sentir un poquito más seguro si no quieres ni decir en qué fallado recuerda que también a ti te he perdonado en cambio tú dices lo siento no te quiero y te elevas con esta historia entre tus dedos no te quiero no te quiero no te quiero no te quiero El doctor me está recomendando Mariano Gómez, bienvenido a Tom Yose ¿Cómo estás? Muchas gracias amigo Muchas gracias, la verdad le agradezco el espacio Agradezco tu invitación Agradezco a la gente de Valcarce, ahí que nos está viendo Y bueno, agradecido de todo Bueno, un placer, un placer tenerte el año pasado Ibas a estar, pero bueno Después no se fueron dando, pero bueno Se dio este año, eso es lo importante Y bueno, felicitarte por lo que haces ¿Cuánto hace que estás en la música? Y hace un par de años Básicamente arrancamos con un gran amigo Que le mando un abrazo grande, Pablito Salvatierra Un gran amigo Así tal cual como vos También le da espacio a los chicos a que puedan cantar Y bueno Sinceramente arrancamos Por un hobby, porque es algo que a uno le gusta Claro Y bueno, ahí vamos, ahí vamos Por ahora como hobby Está bien, se fue dando ¿Tenés alguna grabación? ¿Algo como para que la gente pueda escuchar? Por ahora estamos tranqui Como te digo Despacito, comenzando Despacito, tal cual Está bien, está bien Bueno, la verdad es un placer tenerte ¿Querés mandar algún saludo? Un saludo muy grande a toda mi familia Que me aguanta, que me banca A todos mis compañeros de la URO Les mando un abrazo grande Que también me están aguantando en esto Y a vos, gracias Bueno amigo, te esperamos a la próxima ¿Con qué canción te vas a despedir? Vamos a terminar con un tema ahí Bien, bien arriba Atrapados Así que vamos a ver a la gente de Balcarce Y que lo bailen a la casa Claro que sí Y nosotros Nos vamos a despedir Mis amigos En hasta el próximo Miércoles En 21 horas Aquí por Somos Balcarce Recordá que tenemos Todas las repeticiones Durante toda la semana Acá estamos para ustedes Será hasta el próximo Miércoles Y chao Bueno bien arriba Ahí en la casa A bailarlo Con la familia Todos arriba No quiero ver nadie sentado A disfrutarlo Vamos Arriba Eres tú para adueñarte De mi corazón ¿Con qué derecho tomas mi mente Y todo mi amor? Eres en mí Una espina brava Y sombra de tu luz Es esclava ¿Por qué me has hecho Preso a las ganas Si temo al amor? Como clavos son Tus caricias Entrando en mi cruz Sin darme cuenta Te metiste Dentro de mi ser Yo que he sufrido Tanto y temo Volver a llorar Yo no quiero ¿Por qué me has hecho Preso a las ganas Si temo al amor? No Tú me tienes atrapado Tú de mí Te has adueñado Soy de ti esclavo Y temo al amor Y tú prometes No herirme Tú prometes No mentirme Y yo vivo con miedo En mi corazón No, no, no Así bailando arriba En el paso arriba Temprano o el teléfono Espero oírte la voz Por tu silencio Yo me muero Porque no llamo Al pintarte Pero me hablas Devuélveme el cuerpo El alma Para que me renazcan Las ganas Pregunto a tu amor No Y tú me tienes Atrapado Tú de mí Te has adueñado Soy de ti esclavo Y temo al amor No, no Y tú prometes No herirme Tú prometes No mentirme Y yo vivo Con miedo En mi corazón No, no Gracias, gracias A toda la gente Valcarce Por estar ahí Gracias Arriba, arriba, arriba Y tú me tienes Atrapado Tú de mí Te has adueñado Soy de ti esclavo Y temo al amor No Y tú prometes No herirme Tú prometes No mentirme Yo vivo Con miedo En mi corazón Oh, no Yeah, yeah, yeah No mentirme 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 Gracias por ver el video.